Oye, este domingo queremos regalarle un día especial, por eso, este domingo Puerto Rico Gana está de madre a las 8 de la noche, un programa especial, un show con muchos invitados y juegos para pasarle familia, entre los invitados va a estar Farruko, Joel, Dagmar, Givertito Santa Rosa, Deddy, Diddy Romero y más sorpresas, este domingo a las 8, Puerto Rico Gana está de madre en un especial para todos ustedes a las 8 por aquí por Telemundo, así que no se pueden perder, este domingo Puerto Rico Gana está de madre, nosotros, venimos una pausa para irnos, ya, ya, ya me invito, esto es Puerto Rico Gana, venimos rápido, venimos rápido.